Hola a todos y bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo Hoy tengo para ustedes de nuevo una pelota antiestrés Aquí tengo diferentes tipos de slime Un moco de gorila Este naranja y tengo también el Glyby Slime Tengo una botella con agua, más o menos 200 mililitros Y tengo mi globo pequeño como siempre Entonces este slime naranja No sé si pueden ver que uno es más claro que el otro Bueno y este además de ser más claro brilla un poco más Y es un poco más suave que el otro Tenemos aquí este Glyby Slime Ya lo hemos visto en otros videos La idea es formar el Glyby Slime Con ese formamos nuestro slime Con agua Entonces directamente empecemos a agregar un poquito de Glyby Slime Al agua No mucho, no, acuérdense No puede ser demasiado Mezclamos y vamos a esperar un poco Después de esperar un poco La idea es que la textura del agua Cambie a textura tipo slime o moco de gorila Bueno aquí ya lo tenemos listo Y mientras sucede algo con eso Vamos a empezar a poner pedacitos de este slime naranja Dentro de la botella ¡Gracias! 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 Ya está listo Este es el último pedacito de slime La botella está completamente llena Y se ve bastante extraño la combinación de verde con naranja Ahora voy a inflar mi globo un poco Una vez inflado, como siempre Voy a ponerlo alrededor de la boca de la botella Y a pasar el líquido que estaba dentro de la botella Al globo Ya está listo Ya hice el nudo Mis manos están un poco llenas de slime Se salió un poquito de globo Pero me parece que la textura es súper interesante Y además los colores me parecen chéveres Así como una combinación de Halloween El naranja con el verde Y la textura es extraña Los pedacitos se ven bastante interesantes Los pedazos naranjas flotan ahí Tal vez dentro de unos días la textura cambie más No sé, la verdad no tengo idea Pero en todo caso es muy chévere Bueno, si les pareció divertido el video Pueden darle me gusta Y compartir con sus amigos Además no se olviden de suscribirse a nuestro canal Es gratis Y activen las notificaciones Para no perderse ninguno de nuestros videos Nos vemos en el próximo video Chao